A ver... Me quedan ahí pegados Y aquí les voy para Cuidado, eh Se arrastra Ah, chivas, será Será un broso de chino Es un rambar ¿Saben qué son los bros? Sí Yo no sabía A ver Todos aquí en China ¿Sabemos qué son los bros? Pero es que tú eres mitad Yo no Yo oía a mi papá decir Mira, hay dos bros Agua Se nos queda sin dedos Te muero de hambre A ver si es una maqueta de cámara ¿Mande? A ver si es una maqueta de cámara Viene muy envuelto ¿Qué crees que sea? Yo digo que es la placa No sé Porque estabas muy contenta Puede ser la placa No creo que sea Puede ser un pastel cuadrado seco Por tu cumpleaños No, pero no creo que sea el contrato de Lunario Está muy pesado Aparte se nos sirve Y ya se ve ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ay, qué gracia! Ya casi te llega la otra Ya vamos para la de los otros A ver, léalas Está en inglés Pero dice Has hecho un poco más Que los creadores de YouTube Logra normalmente Has logrado los 100 mil suscriptores En tu canal Sabemos que esos números En tu YouTube Pueden ser mucho más grandes Y esperamos que no pierdas La señal de la realidad Entre los millones Como que no pierdas el piso Cada persona que se ha suscrito a tu canal Ha sido Como tocada Como Enamorada por tu creatividad Y fueron inspirados y retados Para ser entretenidos Tú has logrado esto Entre millones de personas Con gran trabajo Perseverancia Probablemente Un gran sentido del humor También Has logrado Algo que no puede ser Tomado ya O sea, como retirado Ya nadie me lo puede quitar La orden ya viene de arriba Y nos gustaría reconocerte Que has hecho un gran trabajo Con esta placa De plata Y un toque En Hoy Con todo nuestro respeto Te mandamos saludos Y lo hiciste Porque Tú has manejado Tu creatividad Y tu conocimiento Compartiéndolo Con las demás personas Y porque has encontrado Una audiencia Que te importa Creemos Cuando decimos Que no podemos esperar Para verte Créenos que No podemos esperar Para entregarte la próxima Y vernos nuevamente Un millón de suscriptores Pueden parecer muchos Pero está cerca de ellos Piénsalo Felicidades ¡Bien! 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 ¡Ay! ¡Qué bonito! Bueno, no saben cuánto esperé Para esta placa De verdad Aquí está ¡Bien! 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 Gracias a ustedes Son palcos Entonces no se cuente Que vienen aquí En un cajito Desde esta placa De verdad Estoy súper agradecida Con cada uno de ustedes Por todo el apoyo Que me brindan Por estar conmigo esta tarde Porque podrían estar Haciendo cualquier otra cosa En cualquier otro lugar Y sin embargo Están Decidieron venir a compartir Este tiempo tan especial Conmigo Así que muchísimas gracias Los quiero mucho Son lo más importante De mi vida Ustedes lo saben Y gracias también Por venir a compartir Este momento Con mi placa de vida Gracias 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 ¿Ya vieron? Ya la puedes colgar Aquí atrás Me junto con las demás placas Aquí ponen Aquí ponen